¿Cuál les habrá gustado más? Ahí los pueden ver también en pantalla. Ajá. Ay, ay, ay. Ok. Pecho de gato ya no da pa' masa. Ponte más allá, Charlo. No, no, no. Es el pecho de gato. Dios mío. ¿Quieren ver cómo nuestros diseñadores fueron a buscar su material de trabajo? Vamos a verlo, Karen. Adelante. Total Denning llega hasta Gamarra. Nos encontramos en Textil Casas donde nuestros diseñadores van a elegir la tela para su siguiente desafío. En nuestro primer desafío en Total Denning, los diseñadores tienen el reto de vestir a Karen Schwartz y Esio Oliva para una portada de revista. Diseñadores, dos tips. Elegir bien los materiales y tener en cuenta el gusto de sus clientes. Ok, diseñadores. ¿Listos para elegir su tela? ¡Listo! Ay, Dios, acá hay demasiadas telas. No sé qué escoger. Ya la tengo. Esta es... Bueno, les cuento que soy un poquito preocupado. Veo a los diseñadores eligiendo a todos el mismo tono de tela. Me gustaría que en la pasarela del próximo reto no se vea exactamente lo mismo. Así que, bueno, vamos a ver con qué nos sorprende. El azul no es mi color favorito, así que estoy buscando gris, negro... Es súper lindo. Bueno, les cuento que me he dado cuenta de algo muy importante y es que entre ellos ya están formando algunos bandos o algunos grupos. No sé qué tan positivo o tan negativo sea esto que en una competencia se generen esas amistades o esas enemistades. Definitivamente, en este reality hay mucha tela por cortar. Ya cada uno cortó la suya. Así que nos vemos en el set. Bien, lo máximo. Quiero agradecer al grupo Textil Casas donde encontrarán las mejores telas para fabricar tus jeans y ropa de trabajo. Así que ya lo saben, con más de 30 años en el mercado y experiencia, lógicamente. Girón, Guiribaldi, 568, La Victoria. Así que ya saben, grupo Textil Casas. Gracias por el apoyo a todos nuestros diseñadores y al reality, a quien mande, quien mande. Bien, Karen y Encio. ¿Quieren ver todos los diseños juntos, les parece? Sí, por favor. ¡Invasión de Total Denning, por favor! ¡Adelante, chicos! Pasemos. 12 diseños juntos, pensando en Encio y Karen. ¿Cuál le habrá impresionado más? ¿Cuál les habrá gustado más? Ahí los pueden ver también en pantalla. Ajá. ¡Ay, ay, ay! ¡Ok! Chicos, a ver. Todos ahí están mostrando sus trajes. 12 propuestas diferentes. Sí, por favor. A ver, ahora sí, quiero preguntarle a los protagonistas del día de hoy, que son Kare y Esio. Ustedes como compradores, como clientes, ven esta propuesta y dicen, bueno, yo me llevaría la número tal. ¿Pueden pararse y recorrerlos si el que no se ve? Claro, para que vean los detalles. Exactamente. Tenemos que elegir uno entre los dos, ¿no es cierto? Sí, solamente uno. Uno entre los dos. Ok. El mejor, el que más les impactó, el que los represente, el que se pondrían. Y ustedes que tienen tantos eventos, ya es una propuesta como para ir juntos. Yo ya tengo una. Así. Sí. Bueno, ahora lo conversan. Ok, posiciones, chicos. Sí. Porque el número que ustedes anuncien se salva inmediatamente para la siguiente fecha. Ok. Y además, el mejor diseño de la semana tiene un premio en efectivo. ¡Ah, caramba! Tiene un premio de mil soles. ¡Ajá! Atención, diseñadores. Mil. Mil soles. ¿Están listos entonces? Sí. Bien, chicos. Entonces, primero me dicen por qué y luego anuncian rápidamente el número. Vamos, los escucho. Ya, pero que la jefa, ¿la jefa lo dice o no? Claro, claro. A ver, ¿por qué? Porque creo que pensando un poco también en el gusto de esto y en el mío combinado, que ha sido difícil encontrarlo. A mí me gustan mucho los brillos, me gusta un poco también la elegancia, también por otro lado lo casual. Es como una mezcla de todo. Él es bien básico para vestirse, o sea, colores muy básicos, muy claros. Yo tengo clarísimo y creo que en esta pareja hemos encontrado ese conjunto. Entonces, dilo por todo lo alto, Karen. El número que salvamos es... El número 11. ¿El diseño a quién le pertenece? ¡Qué bonito! ¡A Erick Flores! ¡Erick! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Muy especial para ti. Muy especial para mí. Porque esto está representando a la Amazonía peruana que está pasando el día de hoy. Por todo esto tiene un tema especial. Cada detalle es algo muy especial porque todo lo que está pasando en la Amazonía... No, lógicamente, estamos viviendo momentos realmente fuertes, muy, muy fuertes. Y aquí nos vamos a mostrar eso, el fuego, las cenizas, pero creo que en esto la humanidad, entre nosotros y entre ustedes que tienen las redes sociales, pueden ayudar entre todos. Claro. Y a qué dijo también en sus redes. Ya pronto me voy a pronunciar nuevamente, porque he estado, obviamente, también para poder informar, uno tiene que averiguar, indagar, ¿no? Y eso es lo que estoy haciendo, justamente para involucrarme más. Exacto. Así que, bueno, por favor, chicos, adelante. ¡Es el Lucas! ¡Es el Lucas! ¡Es el Lucas! ¡Es el Lucas! Ahí están todos juntos. Y nuestro Eric Flores se lleva mil soles, además de esa mención honrosa, y de pasar a la siguiente etapa. Y yo les digo una cosa y quiero compartir con ustedes algo, y con el público también, que de repente no lo recuerdan. Eric vuelve por un repechaje, es decir, tuvo una segunda oportunidad para participar. Y mira, Eric, ahora es el más premiado. Y qué maravilla, cómo son las cosas, cómo son las cosas, qué maravilla. Muy bien, chicos, entonces, Eric está súper emocionado, él es de Cieneguilla, y llevas en el mundo del diseño, ¿cuánto tiempo llevas en el mundo del diseño? Tres años. O sea, recién, ya, muy joven. Claro. Increíble. Bueno, esta es una vitrina para nuevos talentos, como lo ven. Eso es mande quien mande. Ahora sí, Eric, muchas gracias. Chicos, por favor, pasen a su posición, gracias a los modelos, y en breve empieza la eliminatoria. Preparamos la pasarela de Mario, ¿te parece? Por favor, es momento, pero antes, Pía, como siempre, ya mira, siendo las 2 y 27 de la tarde, a mi chato, a la carencita, les ha dado hombrecita. ¿Les gusta la papita rellena? ¡Oh, me encanta! ¿Ustedes piensan la mejor papa rellena? Pía y Carlota la preparan con el mejor secreto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!